Dale, dale, dale Toma Puta madre, aeee Esta mierda, esta... Esta mierda, aeee Esta mierda, ae Esta cochinada Esta cochinada ¡No! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Me voy a sacar! ¡Joder! ¡No! ¡Dajad! ¡Se van a sacar! ¡Ahí es que esta mierda! No sienta ya. No sienta. La mierda va a subir, la pasaba la iron esta guarda. ¡Mira lo que tengo que estar sufriendo con esta cochinada! ¡Hola! ¡Biritas ahí! ¡Hala!